Bueno, lo que buscamos es un contacto permanente y un compromiso permanente con todas las organizaciones. Pensamos de que en todos los rincones del país hay problemas, pero si nos unimos todas las organizaciones para sacar, solucionar los problemas agrarios y todo lo que hay, creo que ahí está la victoria del pueblo. Por ejemplo, hoy aquí se encuentran cientos de organizaciones y si nos acompañan, por ejemplo, allá en Tatuyuca, en la región huasteca, para sumar fuerza, porque ahorita a nivel municipal está el PAN 12 años, el mismo está gobernando, la misma persona, y se encuentra con una prepotencia peor que Porfirio Díaz, y no da ni siquiera una medicina si no es de su partido. Y así todos. Entonces, de hecho, está la opresión de los gobiernos, pues ahorita lo que buscamos es unificarnos de todas las organizaciones para que llevemos la unidad de acción en todos los rincones y solucionar el problema. ¿Cuántos representantes vienen de la comunidad? Ahorita somos dos que ya hemos venido, porque nosotros nos encontramos puros indígenas, pues se encuentran en extrema pobreza, y para salir a un lado es difícil. ¿Y cómo han sentido el trabajo en las mesas? ¿Ya se integraron a alguna mesa? Sí, estamos en la mesa uno. Pero lo que hace falta es encontrar los objetivos, métodos de acciones, encontrar las condiciones, se tienen que ver aquí las condiciones objetivas y subjetivas, la que necesita de una realidad, no, no tenemos que llegar a una realidad. Eso es lo que no han dicho. Y este, pero como vamos a estar aquí dos días, pues yo nada más estoy viendo, pues, este, aquí, aquí está lo de proclama del rescate de la nación y todos los intelectuales, pues estamos esperando cuál es su, la capacidad, ¿no? Pero nosotros traemos nuestra propuesta, escondidito, pues, también acá, ¿no? Este, todavía nos decimos, pero sí queremos, pues, nuestra propuesta sería la unidad de acción, la unidad de acción, pero ya no movilización en la calle, en el zócalo, plantones, eso no surte efecto, ya hemos visto. Entonces necesitamos tomar, en este caso, para lo que se propone, que no entre el gobierno, eh, Peña, pues necesitamos tomar los pinos, tomar palacio legislativo, de diputados, de senadores, en los estados, los municipios, pero tomar las oficinas donde avixie la oligarquía, porque, porque los que están allá, desde un representante en la comunidad, en la colonia, es representante de la oligarquía, porque están controlados, entonces necesitamos, pues, agarrar el pescuezo, y asfixiarlo, pero, pero las de ya, ¿sí? porque ellos no han respetado, la voluntad del pueblo, el IFE, el TRIFE, y todos los que, las instancias gubernamentales, es estructura de ellos, es defensa de ellos, entonces, no vamos a estar esperando, el IFE va a resolver el problema, va a resolver el problema, el pueblo, pero necesitamos, pues, entregarnos, a la victoria, o la muerte, porque, pues, ¿qué esperamos? si tenemos miedo, mejor, pues, vivamos, hincados allí, al, al estado, al, al gobierno, al enemigo, entonces, necesitamos, pues, ponerse aquí, pues, cabrones también, ¿no? ¿no?